éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo espectadores de este gran canal espiritismo vargas el día de hoy les enseñaré un poderoso baño espiritual con agua de sábila para que te rinda el dinero para que te llegue el dinero y se abran los caminos sin más preámbulos comencemos con este poderoso baño espiritual ingredientes de este poderoso baño espiritual primero que nada tener tres pencas de sábila una vela de color blanco un poquito de azúcar blanca un poquito tener miel de abeja y alguna colonia personal de ustedes o colonia de bebé para usarla como esencia para llamar la suerte y una olla o envase metálico para proceder a hacer nuestro baño espiritual procedimiento de este poderoso baño espiritual con agua de sábila procederemos a agregarle las tres pencas de sábila que tenemos a nuestro envase metálico o olla ustedes la colocan ahí adentro agarrarán la olla y la llenarán de agua un poquito más arriba de la mitad ok la la colocarán su olla con las tres pencas de sábila en la cocina proceden a encender la cocina y la dejan hervir durante 30 minutos ustedes dejan que su agua con las tres pencas de sábila hierba durante un aproximado de 30 minutos ya al haber pasado los 30 minutos procederemos a agarrar nuestra agua de sábila para nuestro baño espiritual este baño lo trataremos de hacer lo más puro posible y consigue un envase plástico para donde van a agregar su baño espiritual con agua de sábila ok lo agregan con las tres pencas procederán luego agregarle el poquito de azúcar que tenemos y un poquito de miel de abeja vean la miel acá proceden agregarle a su baño espiritual con agua de sábila para que traiga el dinero para que el dinero te rinda para que los caminos se te abran ok agregando su poquito de miel allá ahí y por último y agregan un poquito de colonia personal o colonia de bebé si tienen o algún tipo de esencia dulce esencia de dinero o algún extracto lo que ustedes consigan pero en este baño les recomiendo que sea o colonia personal o colonia de bebé que llama la suerte y sirve como una poderosa esencia para nuestro baño espiritual con agua de sábila ustedes le van agregando allí un poquito de colonia personal veré que esto es muy efectivo este baño espiritual para el dinero es muy bueno luego al tener ya nuestro baño ya con los ingredientes ya mencionados así tal cual con la vela de color blanco ustedes proceden se procede a darle poder y la fuerza y la luz a este poroso baño espiritual para que traiga el dinero les mostraré como se hace al tener nuestro baño espiritual en un sitio cómodo para poder velarlo darle la fuerza ustedes procederán con la vela de color blanco a colocarla arriba de nuestro baño espiritual del baño espiritual que ustedes tienen la realizando con agua de sábila procederán a encender la vela y recitarán esta siguiente oración invoco en este momento la sublinfuencia del Dios todos poderosos padres celestial para conjurar este baño con agua de sábila y obtener éxito y adelanto todos los asustos que emprenda y para que los caminos se me abren y para que siempre me rinda el dinero amén y así sea yo les recomiendo que al final de esta poderosa oración recen cinco padres nuestros luego procederán a agarrar su penca de sábila y le sacarán la machacarán con las manos vean para que el poder de la sábila que tiene internamente salga a nuestro baño espiritual ok ustedes la van la van la van exprimiendo así tal cual se los estoy mostrando aquí para que lo de adentro de la sábila salga se impregne con nuestra esencia y con nuestra colonia de bebé que le hayamos echado nuestro baño espiritual yo les recomiendo que cuando se termine por completo la vela de color blanco se aplique en este baño espiritual después del baño de aseo común dejándolo secar en el cuerpo durante una hora y luego se lo retiran solamente con agua esto de verdad es muy efectivo para extrancar para abrir los caminos traer el dinero los buenos negocios la abundancia y el triunfo vean como queda en la descripción de este video te dejaré los ingredientes que este proceso ritual de baño de baño espiritual con agua de sábila lleva junto con la oración para que todo aquel o aquella que desee realizarlo pueda notarlo con calma amiga o amigo que ve este video si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos déjanos un comentario aquí abajito no se te olviden suscribirte a nuestro canal de youtube espiritismo valgas para mucho más videos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando activa la campanita para mucho más videos adeus 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 adeus